¡Ahora sí! ¡Yay! Ahora sí me van a ver bien. Antes estaba volteada. Bueno, aquí estamos listas, listos para hacer una riquísima clase de yoga. Aunque más que clases, vamos a fluir. Vamos a fluir con nuestro cuerpo, con nuestra respiración. Y eso es súper importante, poder llevar la atención a nuestra respiración. ¡Hola! ¡Qué bien, qué bien! Ya estamos entrando. Vamos a hacer yoga en familia. Así que si ya tenéis unos materiales, que en realidad el único material que vamos a necesitar es un mat. Pero si no tenemos mat, podemos buscar quizás una colchoneta o una alfombra que pueda sostener mis rodillas y que no haya dolor. O algún espacio cómodo. Y con eso ya podemos empezar. Hay que tener mucha apertura de mente, de corazón para aceptar nuestro proceso. Porque quizás es la primera vez que van a hacer yoga y están como, ah, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo es? O hay muchas expectativas, como hay que ser súper flexible o hay que estar muy concentrado y no puedo tener distracciones. Y en realidad es, como dije, un proceso. Entonces, escuchen, o sea, escuchen, escuchemos nuestro cuerpo hasta dónde está preparado para avanzar hoy. Y la flexibilidad se va ganando cada vez. Y lo bonito de yoga es que, claro, une lo físico con lo mental, porque nos podemos frustrar, ¿no? Yo quiero hacer esa inversión o quiero ser así de flexible o así de fuerte. Y tu cuerpo tiene otra realidad. Entonces, poder aceptar y decir, ok, este es mi cuerpo, mi cuerpo es perfecto y me sirve, me ayuda. Y vamos a ir trabajándolo. Entonces, sí, el yoga tiene muchísimos beneficios. Te ayuda a tener fuerza, a tener flexibilidad. También con la concentración, con la conexión con tu respiración. Les recomiendo que en toda la práctica tengan eso presente. A respirar por la nariz. Inhalamos. Y exhalamos también por la nariz. Entonces, ahora que ya estamos preparadas, preparados, yo me voy a poner por aquí. Ustedes también ya están. Pueden mandar un like si es que ya están listas, listos, preparados. Si es que están en familia también. Yo me voy a ir quitando la casaca. Hace un poco de frío, pero prefiero ya estar sin medias y sin casaca. Porque así mi cuerpo se adecua mejor a la temperatura y se esfuerza más para calentarse. Muy bien, empecemos. Vamos a sentarnos en una posición cómoda. A mí me gusta estar con las piernas cruzadas. Vas a dejar tus manos en tus rodillas. Vas a cerrar los ojos. Y vas a empezar a inhalar y a exhalar por la nariz. Sintiendo cómo el aire entra, cómo el aire sale. Sintiendo tu estómago inflarse y contraerse en cada exhalación. Vas a seguir percibiendo la temperatura del aire. Está frío, está tibio. Seguimos respirando, relajando todos los músculos de la cara. La frente. Los ojos. La mejilla. Y vamos a despegar la lengua del paladar. Y con la siguiente inhalación vamos a llevar las manos a nuestro corazón. Y vamos a poner una intención para esta práctica. Algo que desees para ti, para un ser querido, para el universo. Y con esa intención en tu corazón y en tu mente, vamos a decir Namaste. Namaste. La luz que brilla en mí, reconoce la luz que brilla en ti. Vamos a abrir los ojos y vamos a empezar a mover la cabeza hacia atrás. La soltamos y la movemos hacia adelante. Inhalo, dejo caer mi cabeza hacia atrás. Exhalo mi barbilla hacia mi garganta. Una vez más, inhalo mi cabeza hacia atrás y me quedo. Voy a llevar mi cabeza al hombro derecho. Inhalo atrás. Exhalo mi cabeza al hombro izquierdo. Una vez más, inhalo atrás. Hombro derecho. Atrás, hombro izquierdo. Regreso atrás, inhalo. Exhalo mi barbilla hacia mi garganta. Y muevo mi cabeza hacia el hombro derecho. Al centro y hacia el hombro izquierdo. Dos más, inhalo el centro. Exhalo un lado. Al otro lado. Una última. Al centro. A la derecha. Al centro. A la izquierda. Vuelvo al centro. Levanto mi cabeza. Voy a estirar mis brazos arriba. Me estiro. Muy bien. Estiramos. Y nos dejamos caer hacia el lado derecho. Y empezamos a movernos a la derecha y a la izquierda. Sintiendo cómo se estira nuestro lado del cuerpo. Qué rico se siente. Seguimos moviéndonos como si pintáramos un arco iris de colores. Súper lindo. Y me voy a quedar apoyando mi mano derecha. Y voy a llevar arriba mi brazo izquierdo. Y voy a empezar a hacer círculos. Si no llego hasta acá abajo y estoy bien acá arriba, me quedo donde se sienta bien. Muy bien. Movemos la muñeca hacia el otro lado. Y vuelvo al centro. Inhalo arriba. Respiro. Exhalo. Dejo caer mi mano o mi antebrazo al suelo. Y estiro mi brazo derecho. Miro hacia arriba y empiezo a mover mi muñeca en un sentido. Y hacia el sentido contrario. Muy bien. Regreso. Inhalo. Arriba me estiro. Sonrío. Y me dejo caer hacia adelante. Así es. Hacia adelante. Inhalo. Estiro mi espalda. Exhalo. Camino un poquito más hacia adelante. Y me dejo caer aquí. Y ahora voy a mover mis manos hacia el lado derecho. Llevo mis manos hacia el lado derecho. Y mi mano izquierda va tratando de llegar encima de mi mano derecha. Y me pego. Muy bien. Qué rico. Hasta donde tu cuerpo llegue. Ahí es perfecto. Siente tus músculos como se van soltando. Como vas estirando. Muy bien. Inhala. Regresa hacia el centro. Y nos vamos hacia el otro lado. Dejo mi mano izquierda. Arriba mi mano derecha. Y me suelto aquí. Sigo inhalando y exhalando por la nariz. Una vez más. Inhalo. Regreso al centro. Muy bien. Regreso, regreso, regreso. Inhalo arriba. Y bajo con las manos en forma de oración. Vamos a ir ahora al gato. Muy bien. Esta es la postura que vamos a hacer colocándonos así en el mato. Para esta postura vamos a ver que nuestras muñecas, nuestro codo y nuestro hombro están en una misma línea. Mis dos manos están rectas. Y mis rodillas están debajo de mis caderas. Estoy totalmente apoyada sobre mis cuatro puntos. Entonces, vamos a hacer el gato. El gato quiere decir que vamos a doblar nuestra espalda hacia arriba. Vamos a contraer el abdomen. Ajustar. Y vamos a mirar nuestro ombligo. Muy bien. Ahora inhalo en vaca. Voy a abrir mi corazón. Voy a arquear mi espalda y voy a mirar hacia arriba. Exhalo. Me voy al gato. Exhalo. Muy bien. Ajusto. Siente ahí cómo se descontractura todo. Inhalo en vaca. Exhalo en gato. Vamos a hacer un movimiento fluido. Inhalo. Exhalo. Dos más. Inhalo. Exhalo. Una más. Inhalo arriba. Exhalo abajo. Engato. Y me quedo. Por tres. Por dos. Por uno. Y muy bien. Vamos a enganchar los deditos de nuestros pies. Y vamos a levantar nuestras rodillas al borde del mat. Ahí nos vamos a quedar ajustando todo. Vamos a fortalecer nuestro centro. Muy bien. Aquí estamos en O-Sub. Entonces vamos a empezar a movernos adelante y hacia atrás. Súper ligero el movimiento. Pero vamos a empezar a sentir cómo se calienta todo nuestro abdomen. Nuestros brazos también. Muy bien. Nos volvemos a apoyar en nuestras rodillas. Y les voy a enseñar nuestra postura de descanso. Que es el niño. Entonces estamos con nuestras rodillas. Al ancho de nuestras caderas. Vamos a juntar los dedos gordos de nuestros pies. Los dejamos caer. Nos sentamos. Y nos vamos hacia adelante. Puedes tener los brazos estirados hacia el frente. O lo puedes poner aquí atrás. Esta es la postura del niño. Y puedes entrar aquí en cualquier momento de la práctica. Pegas tu frente al mat. Y repitas. Inhala por nariz. Y suelta largo por la boca. Una vez más. Muy bien. Volvemos a llevar nuestras manos hacia adelante. Y nos preparamos para el perro que mira hacia abajo. Muy bien. Muy bien. Con nuestras manos adelante. Vamos a enganchar los deditos de nuestros pies. Y vamos a levantar la cola hacia arriba. Muy bien. Trato de despegar mis hombros de mis orejas. Lo importante aquí es estirar la espalda. Entonces, si tus talones no llegan al piso, no te preocupes. Puedes flexionarlo. Flexionas tus rodillas. Y vamos a empezar a pedalear. Vamos a doblar una rodilla y luego la otra. Sintiendo cómo está despertando el cuerpo. Sigue inhalando y exhalando por tu nariz. Y ahora nos vamos a quedar con nuestra pierna derecha flexionada. Y voy a tratar de pegar mi pecho a mi rodilla. Muy bien. Siente cómo se estira toda la pierna izquierda. Muy bien. Cambio. Ahora flexiono la pierna izquierda y estiro la derecha. Pego mi pecho hacia mi rodilla. Y me relajo aquí. Muy bien. Excelente. Pedaleo un poquito más. Y me voy a ir a mi siguiente postura. Que es la cobra. Ahí está. Para llegar a la cobra, estando desde perro que mira hacia abajo, voy a mirar mis manos y voy a ir como si fuera una ola de mar a una plancha. Si esto es mucho para ti, puedes apoyar tus rodillas. No hay ningún problema. Apoyamos nuestras rodillas y vamos a bajar abajo. Muy bien. Ahora que estamos boca abajo en el mat, vamos a activar nuestras piernas. Eso es. Ponemos nuestras manos al costado de nuestras costillas y nos levantamos. Eso es. Vamos a ajustar muy bien las piernas, los glúteos, el abdomen. Puedo estar un poco más abajo, puedo estar más arriba. Más arriba. Siente tu cuerpo y hazlo hasta donde llegues. Muy bien. Nos dejamos caer. Una vez más, inhalo, cobra. Voy a mirar hacia la derecha, al centro y a la izquierda. Al centro, vuelvo a caer. Muy bien. La siguiente postura que vamos a hacer, ahí la vamos a mostrar, es la del guerrero. Vamos a apoyarnos aquí. Muy bien. Levantamos en cobra, enganchamos nuestros pies y nos vamos al perro que mira hacia abajo. Muy bien. Vamos a levantar nuestra pierna derecha. Ahí está. Vamos a doblar nuestra rodilla y vamos a hacer círculos con esta pierna derecha. Muy bien. Y círculos hacia el otro lado. Trata de que sean los círculos más grandes que puedas hacer. Muy bien. Llevo el pie hacia arriba, lo traigo hacia mi pecho y dejo caer mi pie. Muy bien. Ahí está. Mi pie izquierdo que está atrás, lo voy a apoyar un poco en diagonal. Si te incomoda estar en guerrero uno, puedes estar en un lanche. Nos levantamos. Me van a ver un poco cortada, no pasa nada. Tratemos de que nuestro tobillo y nuestra rodilla estén en un ángulo de 90 grados. Así no nos lesionamos. Y estiramos los brazos. Nos sentimos unas súper guerreras, unos súper guerreros. Ajusto bien toda la pierna. Eso es. Llevo los brazos hacia adelante y los dejo caer en el suelo. Voy a levantar mi pie, apoyar mis rodillas. Vamos a bajar en cobra. Muy bien. Inhalo. Apoyo mis pies y me voy a un perro que mira hacia abajo. Vamos a ir con el otro lado. Mi pie derecho lo voy a poner al medio del mar y voy a levantar mi pierna izquierda. Muy bien. Voy a doblar mi rodilla y empezar a hacer círculos con mi pierna izquierda. Y hacia atrás. Hacia el otro lado. Muy bien. Inhalo. Hacia arriba. Exhalo. Llevo mi rodilla hacia mi frente y dejo caer mi pie. Si no llego de frente, no pasa nada. Acomodas tu pie. Mi pierna derecha está empujando hacia adelante. Ya sabes que puedes apoyar el pie derecho o dejarlo como en un lanche. Y subo. Revisa que tu rodilla está en la misma altura de tu tobillo. y levanto los brazos. Relajo los hombros. Y me siento fuerte. Siento que puedo hacer todo lo que me proponga en la vida porque soy una gran guerrera. Porque soy un gran guerrero. Muy bien. Brazos hacia el frente. Llevo mi pie atrás. Apoyo mis rodillas. Bajo en chaturanga. Inhalo en cobra. Y descanso en la postura del niño. Muy bien. Descanso. Ya sabes que puedes llevar tus manos hacia atrás. Y vas a inhalar por la nariz. Y exhalar largo por la boca. Dos respiraciones más. Inhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Ahora vamos a hacer unos saludos al sol. Para hacer el saludo del sol vamos a llevar nuestras manos hacia adelante. Regreso aquí a mis cuatro puntos de apoyo. Engancho los dedos de los pies. Doblo aquí mis rodillas. Y voy a caminar lentito hacia mis manos. Muy bien. Si llegas acá está perfecto. Si llegas un poquito más abajo muy bien. Y si llegas acá conmigo también donde tú llegues es perfecto. Entonces vas a empezar a mover una rodilla y luego la otra sintiendo como tus caderas empiezan a soltar también. Muy bien. Voy a inhalar y mirar hacia adelante estirando la espalda. Exhalo. Me dejo caer. Trato de llegar al suelo. Inhalo. Voy a subir y me estiro. Muy bien. Exhalo. Manos al corazón. Bajo y toco el suelo. Inhalo. Miro al frente. Exhalo. Apoyo mis manos. Camino hacia atrás. Puedo apoyar las rodillas si quieres o conmigo en una plancha hacia abajo. Inhalo y cobra. Ajusto glúteos. Ajusto piernas. Y exhalo. Perro mirando hacia abajo. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a seguir saludando al suelo. Inhalo. Miro mis manos. Doblo mis rodillas. Camino hacia mis manos. Inhalo. Miro al frente. Me estiro. Exhalo. Me dejo caer. Inhalo. Me levanto. Me estiro. Exhalo. Bajo de nuevo. Inhalo. Miro al frente. Me estiro. Apoyo mis manos. Camino hacia atrás. Y bajo en una plancha. Inhalo. En cobra. Exhalo. Perro mirando hacia abajo. Una vez más. Inhalo. Miro hacia mis manos. Doblo mis rodillas. Camino hacia mis manos. Inhalo. Miro al frente. Exhalo. Me dejo caer. Inhalo. Me estiro. Cresco como un sol radiante. Exhalo. Bajo. Inhalo. Miro al frente. Apoyo mis manos. Me doy una plancha. Bajo en chaturanga. Inhalo en cobra. Y exhalo el perro que mira hacia abajo. Ahora vamos a hacer el guerrero dos. El guerrero dos lleva la pierna derecha hacia arriba. Llevo mi rodilla hacia mi frente y apoyo mi pie entre mis manos. Muy bien. Estamos aquí. Vamos a dejar caer nuestro pie izquierdo que va a estar mirando hacia allá. Hacia adelante. Y mi pie derecho va a mirar hacia el otro lado. Entonces mi talón con el arco de mi pie están en una misma línea. Es muy importante que estemos alineados. Y voy a doblar mi pierna adelante. Eso es. En un ángulo de 90. Voy a estirar mis brazos y llevarlos ahí muy bien. Y voy a mirar hacia la punta de mi dedo medio. de mi mano derecha. Ajusto glúteos ajusto abdomen. Me posiciono aquí como una guerrera y como un guerrero dos. Muy bien. Inhalo estiro estiro los brazos exhalo hacia abajo. Dos más inhalo arriba exhalo abajo inhalo arriba exhalo abajo. voy a ir hacia mi pie derecho voy a levantarlo con la fuerza de mi abdomen levanta el pie muy bien. Lo dejo caer doy una plancha bajo muy bien. Inhalas en cobra exhalas perro que mira hacia abajo. Vamos a ir con el pie izquierdo lo levanto muy bien lo flexiono lo llevo hacia mi frente lo pongo entre mis manos. Yo lo voy a hacer para este lado para no darle esa espalda. Muy bien. Estoy con mi pie izquierdo adelante entonces voy a dejar caer mi pie derecho recuerda que es una misma línea. Muy bien. Voy a levantar mis brazos y flexiono ángulo de 90 grados aquí me siento fuerte poderosa poderoso ajusto glúteos ajusto abdomen relajo mis hombros miro hacia el frente todos los retos que trae la vida los miro con mirada optimista confío en mí y en mi fuerza inhalo arriba estiro exhalo flexiono dos más arriba exhalo una más inhalo exhalo muy bien vamos aquí volvemos a plancha muy bien Chari muy bien Sandra bajamos acuérdense que pueden usar rodillas eso es inhalo y me voy a la postura del niño a descansar nuestro merecido descanso después de haber movido el cuerpo podemos tener aquí los brazos atrás nuestros dedos gordos de los pies están juntos mis rodillas están un poquito más abiertas que el ancho de caderas para poder encajar y dejarnos caer aquí y sostenernos me relajo muy bien vuelve a traer a tu mente tu intención eso que querías para ti para un ser querido para tu universo ten presente tu intención con qué intención te mueres algo que me encanta del yoga es justamente aprender a moverte concentrado en ti en tu respiración y los ruidos externos que hayan que no te que no te saquen y si te sacan de ti y ay que incómodo y ay cuánto ruido y todo esto que es un desorden de afuera pum vuelve a ti a tu calma a tu intención a tu respiración porque lo único que podemos controlar es nuestra respiración todo lo demás va a pasar entonces procuremos que los sonidos externos todo eso que está afuera que no nos no nos irrumpa que no nos afecte o que podamos superarlo ¿no? entonces ahora esta parte voy a necesitar un ayudante que es mi mamá así que si ustedes también tienen a alguien en casa si están con los peques mamá e hijo o hija se ponen ahí juntas juntos aquí estamos vamos a hacer un ejercicio de fuerza a ver ese de ahí muy bien a ver ponte aquí nos vamos a poner frente a frente ¿ya? como una sentadilla apoya tus pies tus plantas de tus pies nos agarramos aquí y nos quedamos sosteniéndonos muy bien a ver como van ustedes vamos a quedarnos por 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 y 0 bajamos muy bien qué importante qué importante es el apoyo mutuo cuando uno está queriendo caer y el equipo te sostiene y te agarra y te mantiene unido muy bien a ver siguiente ese es un ejercicio de fuerza ahora vamos a hacer uno que se llama el balancín nos ponemos frente a frente Luciana nos ponemos frente a frente con nuestras piernas estiradas a ver si entramos aquí y nos vamos a agarrar las manos y esto vamos a hacerlo despacio sintiéndonos tenemos que estar en el mismo ritmo en la misma sintonía que la otra persona acá estira yo estiro muy bien qué rico es súper bueno poder hacer ejercicio en familia poder tener este momento de contacto físico de las manos los pies del momento una más aquí y aquí muy bien y ahora último vamos a hacer un ejercicio de apertura del corazón yo me voy a poner aquí y mi mamá me va a jalar acá atrás esos ejercicios que nos ayudan a abrir el pecho abrir el corazón ajá así la persona que está atrás te jala un poco la que está adelante abre el pecho y se relaja con esta apertura de corazón nos enfrentamos a la vida sintiendo amor hacia nosotros mismos sintiendo amor hacia todos hacia todas hacia todo lo que nos rodea muy bien cambio vamos a ayudar a nuestra compañera nuestro compañero nuestro hijo nuestra hija abrir el corazón respira siente y vibremos vibremos el amor una más muy bien listo 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 muchas gracias y ahora que hemos estirado vamos a dejarnos caer boca arriba ay que rico nos estiramos aquí traemos una rodilla hacia nuestro pecho traemos la otra rodilla nos abrazamos y nos empezamos a balancear de un lado a otro dándole un masaje a nuestra espalda dándole ese cariñito a nuestro cuerpo y vamos a quedarnos con la pierna derecha vamos a estirar la izquierda y voy a agarrar con mi mano izquierda mi rodilla derecha y la voy a dejar caer en el suelo en una torsión mi brazo derecho se estira a la misma altura de mi hombro es una línea recta como si estuviera así pero para el otro lado y mi mirada va hacia mi mano derecha ahí voy a hacer una torsión sigue respirando las torsiones nos ayudan a desintoxicar todo eso que acumulamos en la semana en el día en la vida vamos aquí a desintoxicar a soltar muy bien regreso al centro abrazo mi pierna izquierda dejo caer mi pierna derecha ahora estiro mi brazo izquierdo con mi mano derecha agarro mi rodilla izquierda y la dejo caer hacia el lado derecho que rico muy bien sigo aquí sintiendo mi cuerpo estirando torciendo y regreso y regreso al centro empiezo a rodar hacia adelante y hacia atrás hasta que logro sentarme y estando aquí voy a cerrar los ojos voy a poner las manos en el centro de mi corazón y voy a recordar una vez más esa intención que puse esa intención que tú pusiste al iniciar esta práctica vamos a llenarnos de amor vamos a llenar esta intención de amor también llenando la energía bonita y vamos a sentirnos muy agradecidas y agradecidos por tener un cuerpo el cual el cual podemos mover por tener un hogar por tener familia por tener amigos hijos hijas porque estamos vivos y estamos vivas y estamos aquí y podemos ser cada vez mejores vamos a llevar nuestras manos a nuestra frente para recordar todo el poder que tenemos en nosotros vamos a dibujarnos una gran sonrisa y vamos a decir Namaste Namaste la luz que brilla en mí reconoce y honra la luz que brilla en ti gracias por compartir este momento este espacio mañana nos volvemos a encontrar para más juegos hoy ha sido un poco más de conexión y en otro momento pueden buscar este video de nuevo se llama yoga kids en familia con do remy para que volvamos a conectar a respirar a mover el cuerpo y aceptamos todo lo que nos trae la vida les mando un beso y que tengan un hermoso sábado cuídense mucho todo lo que nos vamos a ver vamos a ver